Hablando de 30 kilos aproximadamente de cocaína y un aproximado igual de marihuana. Se realiza la experticia correspondiente para verificar que realmente sea la droga incautada, tenga el peso que señaló la experticia de certeza y se procede a la incineración de las mismas. Estamos haciendo una lucha mancomunada entre Guardia Nacional, Cuerpo 6 CPC, Policía de Aragua e incluso la Policía Municipal para una lucha frontal contra el microtráfico, el macrotráfico y el consumo de sustancias tupefacientes y psicotrópicos.